Si en algo me gana usted, comandante Humala, es que tiene mucho más planes de gobiernos que yo y obviamente genera más temor. Para que nuestra economía siga creciendo, tenemos que generar confianza. Y confianza significa tener un solo discurso. En su plan de gobierno inicial usted plantea cambiar la Constitución. 17 veces más o menos. Pero luego en su compromiso por el Perú, en su hoja de ruta, y ya luego en su juramento, dice que no. Bueno, me gustaría saber si es que va a mantener o no la Constitución de 1993. Gracias. Señor Ollante, un minuto, por favor. Nosotros hablamos de concertación, no de imposición. La imposición es propia de las dictaduras. La concertación es propia de las democracias. Y si nosotros estamos concertando, hoy día estamos logrando convocar una gran mayoría de peruanos que están apoyando el proyecto Gana Perú. Hoy día tenemos a un equipo técnico solvente con experiencia de gobierno que justamente fueron los que lograron sacar de la recesión que dejó el gobierno fujimorista donde usted fue la primera dama. Y lograr poner las primeras piedras del crecimiento económico de la cual hoy día todos nos sentimos orgullosos. Pero, congresista Fujimori, tenemos que hacer que este crecimiento económico llegue a todos. Y no solamente llegue a una minoría, y peor aún, una minoría que se robó el país y que hoy día están prófugos. Nosotros creemos que no podemos permitir que los dineros del Estado sean malversados, sobrevalorados, y no creemos nosotros que en el refrán que dice haz obra y llévate una coima. Eso no se va a hacer en un gobierno nacionalista y trabajaremos en un gobierno de concertación nacional.